Alundra Winehouse, ¿qué te pasó? ¡Aléjate de Pablo Andrés Pela García! Es un niño ordinario, siempre causó banda de la penitenciaría de Beatriz. Te diré hija, que no te acerques a Pablo Andrés Pela García. ¡Aléjate de ese niño ordinario! ¡No te acerques a Pablo Andrés Pela García! ¡No te acerques a Pablo Andrés Pela García!